Barranca Bermeja buenas tardes y buenas tardes compañeros en estudio en estos momentos nos encontramos desde el cabildo indígena cenú lugar donde ocurrió el presunto caso de abuso a menores de 6 y 8 años según la información hasta el momento es que la persona podría quedar en libertad tras no ser capturado en flagrancia precisamente nos encontramos con la madre de las víctimas que nos va a contar un poco sobre cómo va ese proceso bueno ayer estuvimos todo el día en la fiscalía así es acompañada como es con nuestras hijitas que la pusieron pues también hacer la declaración esperando que ayer a las 6 de la tarde iban a hacer la audiencia hasta el momento pues no sabemos nada porque de igual forma estamos a la espera de que nos den respuesta porque lo que nosotros queremos es que eso no quede como impune que ya pasó o sea es algo que ya y que se puede tapar con los dedos no hablo no solamente por mí jamás pensé que iba a vivir una situación de esta hoy en día me pongo en los zapatos de esas mujeres que han sido maltratadas abusadas y más que han sido con dos menores de edad 6 y 8 años que aprovechó de la situación y también como de la confianza porque eso es un abuso de confianza para hacer lo que hizo ya esa persona ya tenía todo calculado ya tenías todo ya él sabía todo lo que iba a hacer y todo lo tenía medido porque hacer lo que hizo con nuestras hijas no tiene perdón de dios y yo quiero que se haga justicia quiero que pague porque así como hizo con mis niñas si lo dejan en libertad va a ser va a seguir haciéndolo con otros niños y yo y yo no quiero que eso quede así yo quiero que él pague pague por lo que hizo porque eso no puede quedar impune se metió con dos niñas y el mensaje que yo le doy a las autoridades y a las a que a que no no lo suelten a que lo co a que lo dejen allá que pague lo que hizo que crean en lo que están diciendo esas dos niñas en lo que narraron esas niñas porque fue una atrocidad créeme que como ellos me lo dicen y me lo cuentan yo quisiera retroceder el tiempo y estar ahí para defenderla pero lastimosamente en ese momento no estaba su mamá y lloro de rabia de impotencia de dolor por lo que ese hombre hizo con nuestras pequeñas y no dejen eso imponer a la justicia caiganle todo el peso de la ley hagan valer los derechos de los niños que es lo más importante y que se sienta que ellos valen y que y que caiga todo todo el peso contra ese hombre bueno esa es la información que hasta el momento se tiene desde aquí desde el cabildo indígena sin continuen con ustedes más información en estudio